Bueno, listo, acá estamos, ya se abrió No me acuerdo muy bien que venía ahora Espero que no sea algo Más hardcore De lo que acabamos de atravesar Ay, creo que sí va a aparecer Una puta cuarentena Estoy seguro A ver, vi un nodo, allá, ya lo vi Eh, parece que no hay cuarentena Que, 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 que milagro Sí, acá vi el nodo No sé para qué, sí creo que ya no hay más mesa de mejora Pero bueno Ah, eh, si termina una partida Eh Mierda, parece que hay muchos bichos Eh, cuando empiecen otra Creo que tienen todas las armas Ya, la vida Así como la tienen cuando terminó el juego Eh, los mismos nodos Los mismos créditos Todo eso Pero tiene que, que iniciarla Con la partida guardada O sea, la misma dificultad Si jugaron, si ganaron una normal Y inician una imposible E inician, perdón Eh, no van a tener todo lo de la normal Bien Uy, la parte que se viene ahora Mierda Ah, y la parte que se viene ahora Sí que es Rompehuevo Así que Voy a ir directo al ajo del asunto Voy a ir directo al ajo del asunto Voy a hacer esto Tienes de dolor Voy a ir directo al ajo del asunto Y en este momento Voy a ir directo al ajo del asunto Me gustaría mover la efigie En un pedazo de carne muerta ¡La reputísima madre! Listo ¿Por qué lo hice así? Porque los enemigos no iban a parar de venir Creo que no iban a parar de venir Y los tentáculos iban a respawnear Acá sí respawnean, creo Bueno, digo creo porque no estoy seguro de nada La puta madre Y bueno, ahí los tentáculos se fueron Les fije ¿Está activada? Siempre supe que regresarías a mí Nos has devuelto a la vida, Isaac A la vida Mierda No, disculpe que esta parte la hice muy a lo random Mierda Ahí, activamos la efigie Eh, sí, no tengo mucho botiquín Ay ¡Oh, impacto inminente! Evacuen Otra vez dijo Bueno Sí, quiero agarrar munición Ay, antes de ir y bueno Esta parte ya está A partir de acá ya terminamos todas las partes De juego difícil Está todo una papa Es más, la final boss battle Comparada Con lo que me Las cosas que me trajo el regenerador No es nada ¿Qué mierda? Ah, cierto Bueno, acá está el ciclo de contaminación para proseguir Esto es por si trajimos alguna cosa de la exterior o algo así ¿Qué entra? ¿Qué entra? ¿Qué entra? Ay, ¿sabes? No pensé bien que me iba a ir A suerte No puedo hacerlo La efigie se viene con... Hija de puta Esa es una cena Empezamos a contarme Incluso ahora Que estás loco ¿Qué no me crees? Échate un besazo Ésta es lo que está No olvides de Nicol Que no ha dejado Se está llevando la efigie Pero ahora hablo hasta el final Sí, porque Nicol Nos mandó un video Pero no lo vimos hasta el final Bueno, me quedo callando Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo siento Por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí todo es un caso No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña No hay que ser una cosa de nada Mierda No quería que esto acabara así Quería verte de nuevo Una vez más Te amo Siempre Mierda Se suicidó Se suicidó Mierda Y dale Superalo Mierda No, es el único coño En el mundo Están locos Como Kai Como el Capitán Nicol ha estado muerta Todo el tiempo Da igual lo que hayas visto Y eso tiene la culpa Se la está llevando De nuevo Todo lo que hicimos Fue al pedo Mierda Hija de puta O sea que Nicol estaba muerta Todo el tiempo Bien Y bueno Ahora se viene el final Estamos en la raíz de todo Donde todo comenzó Donde salió la agnosis colectiva Esa gran cosa Que nos mostró Kai Que maneja los necromorfos Mentalmente Por medio de control mental Lo mismo Mentalmente Por medio de control Para Sabrita Y bueno Uy Si ya lo escucho Mierda Y bueno Nos tocará darle Darle duro Y parejo Hay munición de todo Acá Nos preparan Para Lo que se viene Y botiquines Si necesito Botiquines Mierda Esto lo tiro No me importa Ay los botiquines Del almacén Me los hubiera Presado Ay Ya se fue Toda la vida Y los botiquines Me los tuve que haber Quedado Ay Ya la cagué La cagué Tengo Bastante munición Estoy bien cargado Bueno Supongo que podemos Dale Vamos Uy Estación de mejora Encima Ah Estamos de nuevo Acá Cierto Y un almacén Si me llevo Llevaste el chiquito Ahora proba el grandote Que hice Ay Lo moví La puta madre Yo lo que quería Era moverlo Ah Inventario lleno Ay A ver Que tenemos Botiquín 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 Que hay un de energía No creo que lo use Así que voy a Moverlo Bueno No se para que lo voy a mover Si después Lo Lo Seguramente lo vendo Si es que llego a jugar otra partida Cosa que no creo Si pero lo que voy a hacer Es comprar Nodos Si me voy a gastar Listo ya está Me gasté Todos los créditos Bueno no todos Pero gasté la mayoría Para comprar más Nodos Vamos a mejorarlo Voy a ver que puedo mejorar Por última vez El daño A ver El rifle de impulso Uno Dos Listo ya está Mejoramos el daño Al máximo De la cortadora De plasma Y también mejoramos El daño De El rifle de impulso Vamos Ahora si que me siento Ready For this Ready Vamos A guardar Y vamos a darle No creo que tenga Ninguna muerte Pero Todo es posible Si se ve Como se movieron Los contenedores Kendra Se va a ir Con la efigia Ahí está la efigia Se puede ver Se la va a llevar En el transbordador Y su plan es Dejarnos En el planeta Atrapados Miren esta acera Me encanta Ahí se está yendo Kendra Nos está dejando Solo Y ¡Oh! Los tentáculos Gentiles Returns ¡Mierda! ¡Mierda! Los tentáculos Gentiles La van a penetrar ¡Mierda! ¡Mierda!